hola hola yo soy diancy de galaxy news soy comunicadora y creadora de contenido de moda en costa rica y esto te lo cuento a vos resiliente insistente y dedicada ok te voy a ser muy honesta esto fue una chiquillada yo estaba no sé si ustedes acuerdan tumblr es que probablemente ustedes estén muy jóvenes yo ya tengo 28 años y existió un tiempo en donde había una red social que se llamaba tumblr y uno tenía que tener el usuario más creativo del mundo entonces yo decía que hago me gusta mucho los planetas pero también me gusta mucho las musas entonces dije ok galaxy news y esto fue como literalmente con 14 años y desde entonces no lo cambié justo cuando comencé con galaxy news yo decía será que me cambio el usuario será que me pongo mi nombre diancy alainis pero yo dije saben que galaxy news tiene que ser así que así se quedó mi amor por nicaragua viene de la gente de verdad de verdad los nicas me tratan tan bien y me abren tantas puertas que realmente cómo no amar un país si las personas te agarran y te abrazan y te y te dan una bienvenida que vos decís cada vez que venís tengo que volver entonces mi amor por nicaragua más allá de sus paisajes y toda la cultura que ustedes tienen porque son súper culturizados es la gente y la calidez y esto fue cuando tenía 18 años la primera vez que viene nicaragua vine a visitar a mi abuela que ella abrió acá en nicaragua entonces vine a pasear a turistiar fui a san juan del sur y ya después ya seguí viniendo por primera vez el año pasado para shows de moda como el de eric bendayas recomiendo ir a puerto viejo en limón nosotros tenemos una provincia afro y limón es una sabrosera la comida la gente el ambiente así que si tienen que ir a costa rica y buscan un espacio limón mi contenido es principalmente de moda yo hablo de todo pero me gusta mucho hablar de moda consciente moda sostenible y por supuesto diseños y talento latinoamericano de nicaragua las tajadas de plátanos verdes podría comer eso todo el día y de costa rica lo voy a ser muy honesta soy muy dulcera entonces me encanta el chuchi existe tanta ropa en el mundo que ya no necesitamos crear nueva realmente consumir consciente para mí más allá de una acción es un estilo de vida porque nosotros somos ultra consumistas y para mí esta parte de entender el daño que se le hace al ambiente a nivel de derechos humanos a nivel de salud y las cosas que nos ponemos creo que lo más inteligente que podemos hacer por nosotros mismos y por amor propio es tener una conciencia acerca de que consumimos y la moda que consumimos vean este dice don panic este es porque yo estudié relaciones públicas y justo estaba muy nerviosa el día antes de presentar mi tesis y una de las cosas que más me costaba aunque no lo crean era hablar en público me daba pánico entonces yo sabía que una de las cosas que yo hacía era como volver a ver así entonces yo dije ok tengo que tener algo que me recuerde que no tengo que entrar en pánico cuando está ahí al frente entonces por eso tengo este don pan el gallo pinto es de todos porque todos lo disfrutamos igual o sea igual yo sí noto como una diferencia entre el gallo pintónica y el pico entonces yo siento que si lo disfrutamos es de todos